Solo se puede desde la computadora, donde dice explorar, pones ver más y aquí tenemos lista de amigos. Hacemos un clic ahí y ahí tenemos todas las opciones. Puedes crear tú una lista personalizada, por ejemplo amigos de Carrasco, o si no elegir una de las que ya tengas aquí. Por ejemplo familiares. Pinchamos ahí y acá ya tenemos toda la actividad de las personas de esa lista. Aquí arriba a la derecha tenemos administrar lista, que si lo abrimos tenemos cambiarle el nombre o en editar lista ya vamos a poder quitar personas o agregar personas. Damos finalizar y queda pronto.